Juntos a otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te case buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es mi orgullo Ni ganas tenía de verte Pídele a Dios Que te cases con un muerte Que no te encuentres a un borracho Que no te encuentres a un borracho como yo Que no te encuentres a un borracho como yo Que no te encuentres a un borracho como yo Gole 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 Gole